En la ciudad de San Lorenzo, un hombre se acercó, hizo su denuncia, le robaron un vehículo suyo, vehículo en el que también, por cierto, decía, tenía instrumentos musicales y otros objetos de mucho valor. ¿Cómo encontraron finalmente el rodado, Iván? Gracias al GPS que tiene activado el vehículo que fue robado por este delincuente que utilizó otro vehículo para primero pasar todo lo que había dentro del rodado, instrumentos musicales de alto valor, una guitarra bastante antigua y otros objetos muy costosos, según se refiere en la denuncia. Cuando la víctima se percata de que su vehículo había desaparecido, va hasta la comisaría a hacer la denuncia y luego, gracias al sistema de rastreo satelital, la policía logra ubicar este vehículo. En el momento exacto en que el sospechoso estaba trasladando los instrumentos y los objetos del vehículo robado al vehículo que utilizó para cometer el atraco. Y en ese momento se puede ver en este video que incluso llega la víctima a dar unas patadas al que sería el ladrón en el momento en que la policía lo estaba reduciendo. Es así que se logró recuperar el vehículo, los instrumentos y los demás objetos que estaban dentro del vehículo de la víctima. Esto ya se daba a la altura de la ciudad de Luque. Inicialmente el caso iniciaba en San Lorenzo. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público. Es una persona con antecedentes. El comisario Carlos Ayala nos daba los detalles sobre este suceso. Estaban transportando, o sea, trasladando los objetos musicales en el otro vehículo. Se interceptó ese vehículo y posteriormente se dictó captura nuevamente por el vehículo hurtado pidiendo a las comisarías vecinas el apoyo, ubicando e inmediaciones del cementerio de Luque. El aprendido se trata de Rodrigo Javier Paredes Flores, de 27 años. Esta persona cuenta con antecedentes por hurto de vehículos de reducción. Gracias.